Maestro, si usted ha sido seleccionado como candidato al programa de becas para la excelencia docente, tenga en cuenta los siguientes pasos. Verifique con el rector o en la opción Docentes Candidatos por Institución en www.mineducacion.gov.co si usted es candidato a la beca y luego en la opción Instituciones Educativas Seleccionadas, la universidad correspondiente. Adelante el proceso de inscripción, admisión y matrícula que determina la universidad que tiene a su cargo el programa de maestría. Después de ser admitido, gestione ante el ICTEX el crédito beca condonable de acuerdo con los requisitos establecidos por esta entidad. Recuerde que su compromiso es graduarse en los semestres regulares de la maestría, implementar un proceso de fortalecimiento institucional para el desarrollo de las competencias básicas de sus estudiantes, permanecer en el establecimiento durante el transcurso de la maestría y hasta consolidar los procesos de mejora que se adelanten en el mismo. Para más información visite www.mineducacion.gov.co Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.